Peruanos de Paz Querido público, buena preciada, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Querido público, buena preciada, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Querido público, buena preciada, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Querido público, buena preciada, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Que nos deleitan con este arte, con esta danza, con esta forma tan peculiar En su caminar, en su paso Y que ya es característico que el colegio Alexander Van Fumbo ofrece para el deleite de la comunidad pisqueña Que nos deleitan con este arte, con este arte, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Que nos deleitan con este arte, con este arte, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Que nos deleitan con este arte, con este arte, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Que nos deleitan con este arte, con este arte, generancia y esplendor de estos caballos de Paz Cuartos aplausos para los caballos de Paz ¡Viva el colegio Alexander Van Fumbo! ¡Aplausos para los caballos de Paz Que también le rinden homenaje a nuestra institución! Isabel, nuestro colegio también va a tener una fiesta de gala el sábado 9 de noviembre Para que los padres de familia, los profesores puedan gozar en su máxima expresión de la alegría del Humboldt Cuéntame que artistas vienen para nuestra fiesta Sí Juan Carlos, este 9 sábado de noviembre esperamos a todos en nuestra institución educativa Y nos acompaña Bernis Hernández y Son Habana ¡Wow! Realmente el colegio bota la casa por la ventana Con la presencia de Bernis Hernández y Son Habana Para festejar nuestro 22º aniversario ¡Fuertes aplausos! A continuación vamos a apreciar la quefa de este hermoso castillo Dirigimos nuestra mirada hacia la plaza de armas Y con los juegos artificiales Con la quema de este hermoso castillo Llegamos a la perfección y a la plenitud De lo que significa para nosotros Este 22º aniversario del colegio Alexander von Humboldt Gocemos de este hermoso castillo Como que también vamos esperando a los miembros del jurado para que nos digan los resultados ¡Qué emoción, Juan Carlos! Sí, yo estoy emocionado El ganador esta noche Pero ya como la manifestamos Todos son ganadores Así es, porque en la alegría del colegio Humboldt Todos ganamos Todos aprendemos El colegio Alexander von Humboldt Ya tiene las matrículas abiertas Para el año lectivo 2020 Y ahí está El hermoso castillo ¡Qué hermosas luces artificiales que pueden apreciar todos ustedes esta noche De nuestro aniversario De nuestra institución educativa Von Humboldt Nuestro colegio Alexander von Humboldt Les ofrece ser parte de esta educación en valores Nuestra infraestructura está creciendo y mejorando Hace un mes, el 24 de septiembre Para ser más exactos Se ha inaugurado un nuevo pabellón de tres pisos Con nueve aulas amplias Ventiladas, iluminadas, acogedoras y seguras Contamos con piscinas semiolímpicas Donde se practica natación todo el año Talleres gratuitos de básquet, fútbol, natación, volei Talleres de nivelación y reforzamiento Departamento psicológico Retiros espirituales recreativos en Paracas Es lo que ofrece el colegio Alexander von Humboldt Que ya tiene abiertas las matrículas Para el año 2020 Se parte de la educación en valores Se parte de la formación de nuestro colegio Alexander von Humboldt De esta manera pues Isabel con la quema de este hermoso castillo Estamos dándole cierre poco a poco A este día de agasajo A este domingo 3 de noviembre De fiesta en que nos hemos vestido de gala De peruanidad, de identidad, de familiaridad Y todos somos un solo corazón El colegio Alexander von Humboldt Nos forma, nos educa y nos ama Y Juan Carlos, como tú ya lo han manifestado A todo nuestro público Nuestro colegio Tiene una nueva infraestructura Los esperamos para que sean parte de nuestra familia jungolina Cada vez mejorando Aumentando Cada vez hay más alumnos Más familias, padres y madres Que deciden apostar por una educación diferente Por una educación original Por una educación en valores Y que sobre todo le da importancia a la familia Este es Alexander von Humboldt Isabel, cuéntame otra vez Repíteme, quienes vienen para nuestra fiesta Porque ya tenemos las ansias Estamos ansiosos Por bailar, por disfrutar Hasta las últimas consecuencias de esta fiesta Sí, nos va a acompañar Bernice Hernández Y son Habana Este 9 de noviembre En nuestra institución educativa Es una invitación Para los padres de familia Para todos los que somos parte de esta institución Para gozar Hasta las últimas consecuencias Gracias Al señor promotor El señor Eduardo Jauregui Al personal directivo La profesora Paola Reyes El profesor Pablo Laos Ramírez Personal administrativo Personal de trabajo y de servicio Los tutores, profesores y padres de familia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas luces artificiales! ¡Qué hermoso castillo! Les queremos agradecer también a los miembros del jurado Que esta noche pues han tenido una labor muy difícil Pero bonita también